Hola amigos, bienvenidos a un nuevo No Prayer for the Podcast. Así arrancamos esta nueva temporada, esta décima temporada con todo, con mucho material, grabando muchas cosas y queríamos aprovechar el envión que nos dio este mes de marzo con todos los lanzamientos que estamos analizando con los chicos del staff, con los discos en vivo, en los discos en vivos, perdón, con los discos de los miembros que son parte de Iron Maiden o fueron parte de Iron Maiden. Ya lo hemos hecho en el programa pasado con Bruce Dickinson y su nuevo álbum, The Mandrake Project. Y una semanita antes, el que también sacó un nuevo álbum es Blaze Bailey, quien fuera vocalista de Iron Maiden durante la mayor parte de los años 90. Tiene nuevo disco y lo vamos a estar analizando acá para ustedes, escuchándolo en tiempo real, pero como ya lo saben, no lo voy a hacer yo solo. Voy a presentar a mis Blood Brothers, Enano Akadeh, Rodrigo, Maiden Slay, Farid. ¿Cómo andan mis queridos amigos? ¿Cómo va, Juanma? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, con ganas de escuchar un poco más lo nuevo de Blaze que siempre es recontra, bienvenido. Yo, saben que soy un aferrimo defensor de la carrera solista del ex Maiden, así que nada, con ganas de escuchar el disco. Hay varios soldados de Blaze, hay varios soldados de Blaze por comentarios que nos estuvieron llegando en la... ...nada más que íbamos a estar grabando, escuchando el nuevo disco de Blaze, Circle of Stone. Y bueno, venimos también un poco acá a revalidar la carrera de Blaze, que siempre decimos que merece ser escuchada. Creo que a Farid lo agarramos un poco fresco con esto de hacer los deberes, ¿no? Sí, 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 tal cual, porque en realidad el disco este no lo puedo escuchar nunca todavía. Bueno, es que no pude, lo podría haber hecho, digamos. Estos últimos días le podría haber dedicado el tiempo para escucharlo, pero al mismo tiempo estaba como que... ...ah, capaz que en el podcast puedo aportar esta reacción fresca de estar escuchándolo por primera vez. Así que ser irresponsable por esta vez no me vino tan mal. No, está bien. Igual yo también, y creo que Rodri también, lo agarramos bastante fresco el disco. Porque no nos vamos a poner a hablar de otros artistas, pero bueno, los que nos vienen siguiendo desde hace años en nuestra página, siempre saben que a final de año hacemos un top ten con recomendaciones, con los discos que nos gustaron más. Y tanto el disco de Bruce como el disco de Blaze salieron en una época en donde han salido muchísimos discos de bandas que también nos gustan a nosotros. Por poner un ejemplo muy conocido, el nuevo disco de Judas Priest, y acá también en esta mesa somos todos muy fanáticos de Judas también. Y por ahí de bandas menos conocidas, pero hablaba con los chicos antes de empezar a grabar que está siendo un año que nos resulta interesante en cuanto a lanzamientos. O por lo menos para mí lo estoy encontrando más interesante que el año pasado. Y es como que la verdad que tanto Bruce con su proyecto Mandrake, como Blaze con esta nueva propuesta, es como que tienen que abrirse camino con una competencia bastante dura, ¿no? Sí, totalmente. Creo que lo nombramos también cuando grabamos el de Bruce, que también Saxon sacó disco. Así que sí, estaba complicado hacerse el tiempo entre tanta música. Y bueno, en esta época, en estos tiempos que corren de que todo es rápido y fugaz, nada. Hay que tratar de consumir todo lo más rápido posible y lamentablemente muchas veces no se hace el tiempo. Pero sí, hoy por lo menos vamos a tomar los 44 minutos que dura el disco de Bruce, pero nada, analizarlo un poco, escucharlo y disfrutarlo. Sí, y además, mientras lo vamos a estar escuchando, también, como si escucharon nuestro programa anterior, el programa número 73, ¿no? ¿Fue el anterior? Sí, este es el 74. Perfecto. Bueno, si lo escucharon, es como que estábamos analizando el disco de Bruce, que en líneas generales encontró bastante resistencia. No nos vamos a poner a analizar acá por qué. Para eso, si quieren, vayan al programa anterior y ahí tenemos el análisis de por qué The Mandrake Project no causó el gran impacto que, a priori, la gran mayoría de la gente esperaba, más allá de que a nosotros nos gustó el disco. Pero lo interesante fue, y fue una consigna que dejamos al final de ese programa, que hubo mucha gente saliendo a bancar el disco de Blaze. Entonces, lo que vamos a estar haciendo, a medida que estamos grabando, ya subimos. O sea, no sabemos en qué momento van a estar ustedes escuchando este programa. Pero, si nos siguen en nuestras redes, además de los comentarios que pedimos para leer al aire, también estamos haciendo una encuesta de que, bueno, hay que jugársela. Digo, si tanta gente salió a bancar el disco de Blaze por encima del de Bruce, vamos a tirar una votación. Así que, en este mismo momento, hay en curso una historia en Instagram que nuestras redes son... Perfecto, así que durante el tiempo que nos lleve grabar este podcast vamos a estar leyendo los resultados de una votación que no voy a tirar ningún resultado todavía, simplemente les digo que mientras vamos avanzando en el programa van a haber unos resultados de una votación y tenemos el versus que es simplemente a modo anecdótico, no estamos diciendo que uno es mejor que el otro, ni que tienen que ir a escuchar uno por encima del otro, nada, esto es entretenimiento, esto es sana discusión, sana diversión y tiramos estas consignas solamente como para darle un contenido extra a este programa, y estadística, por qué no, es verdad, es verdad, así que tanto en nuestro Instagram como en Twitter o en X están las consignas preguntando si les gustó más el disco de Bruce o el disco de Blaze, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir contando los resultados, ¿les parece? Perfecto, me gusta, me gusta. Así que bueno, entonces, Blood Brothers, si están listos, están para darle play, Farid, ¿estás listo? Así que bueno, entonces arrancamos a escuchar Circle of Stone, lo nuevo de Blaze Bailey, en 3, 2, 1, va. Y así arranca Circle of Stone, lo nuevo de Blaze Bailey, con Mindreader. Esta canción, Mindreader, de abrir el álbum, fue uno de los adelantos, ¿no? Claro que yo no escuché ningún adelanto del disco, me fui al... Sí, creo que fue... Perdón, vamos. Sí, fue el último, el último de los tres me parece que te lanzó, así que nada, bien, rapidito. Sí, vos habías escuchado los adelantos, ¿no, Rodri? Sí, había escuchado los primeros dos, pero todos una vez sola, ¿viste? Me gusta escucharlo una vez y listo, ahora espero el disco, como para picar, a ver cómo viene la cosa. Antes, ¿viste que te decía que no escuchaba los adelantos? Ahora sí. Estamos sucumbiendo. Me acuerdo que no te habían entusiasmado demasiado los adelantos, ¿no? Como que venías... Sí, es verdad. Sí, sí. Rage, que fue el tema tres, y creo que el otro, el primero de todos fue Cercle Stone, que es el que le da nombre al disco. Eran como que no me habían un... Me gustaban, pero no me volaban la cabeza. Entonces dije, bueno, capaz que en contexto es otra cosa. Y bueno, de eso se trata un poco este disco. Después salió este, que fue el tercero, que se lo ve a Blaze, subí un ring ahí, como ahí dice They Can Knock Me Down, como no me pueden noquear, dice el estribillo. Otro de esos temas de autoayuda que tanto le gusta a Blaze, de levantar a la gente el ánimo, dale, levantate, pelea, bueno. De nuevo, una vez más, nos dice eso. Condensado en 2 minutos 46. Y acá me gustó. Esto me gustó más porque es más familiar, digamos. También, para sumar... Sí, sí, pero no sé si te iba a preguntar si habías escuchado los adelantos o viniste también al disco de lleno. Ajá. No, cero. Con respecto a lo que dijo a Rodri, esto de levantar a la gente, también creo que es una herramienta de Blaze para levantarse a sí mismo. Tampoco no nos olvidemos de que también estuvo complicado hace un par de años. No, no tantos años. En la lona, en la lona total. En la lona total. Exactamente. Así que también podemos ver reflejado en las letras, en la forma que compone él. Nada, las cosas que él pasa. Claramente es una manera de... Es el coping de él. Es como sobrelleva su vida. Nada, como siempre decimos, un luchador con todas las letras. Y con respecto a la canción en sí, pura y exclusivamente musical, me llamó la atención cómo arranca, al punto que me hizo acordar a Speed of Light, de Mayden. Así, súper upbeat, rockerita. Está bueno el tema. Vamos para arrancar el disco. Sí, con dos minutos cuarenta y seis, que ya se nos pasaron. Y le da lugar ahora a Tears in Rain, el segundo tema del disco. Sí, al contenido lírico, también eso lo quiero abordar, porque si bien entre líneas siempre se puede leer que Blaze es muy autorreferencial y de alguna forma eso siempre le sirvió de fuente para sus letras. Por todo, por ejemplo, discos como The Man Who Will Not Die o War We Beat Me. Estamos ante la primera parte de una historia conceptual, ¿no es así? Así es. No sé de qué trata. Perdón. No, yo tampoco. Pero por la portada ves algo así como que hay una tierra prometida para alguien que toca la guitarra, ¿no? Sí, yo analizando las letras y un poco el tip, o sea, hasta donde llegué a analizar, ¿no? Habla de un círculo de piedras, tiene aparentemente, bueno, hay mucha fantasía en la historia, mucha ciencia ficción, y por algunos arreglitos que vamos a encontrar más adelante en el disco, bastante de mitología británica barra celta, ¿no? Por el círculo de piedras me hace pensar en Stone Age, en Inglaterra, ciertos arreglos musicales que vienen después. Pero bueno, ya vamos a ir al concepto, vamos un poco a la música. O sea, yo, que hoy al disco, o sea, empiezo por el final, por el veredicto. El disco me gustó y yo lo escuchaba con un miedito, porque a mí, What Within Me, el anterior de Blaze, me gustó muchísimo. Están mis tres discos favoritos de Blaze, que es una discografía súper prolífica, súper recomendable, como lo hemos hecho siempre. Y yo dije, uy, el anterior dejó la vara demasiado alta, ¿con qué se viene este disco? Y cuando a Rodri, en los grupos de WhatsApp, vi que no le estaban gustando los adelantos, yo dije, a ver, Blaze, ¿con qué se viene? Y la primera impresión cuando escuché el disco fue que me gustó mucho. Y hoy lo volví a escuchar, para hacer los deberes para venir acá, y me sigue gustando. O sea, en líneas generales, es un disco que me gusta mucho, que lo quiero seguir escuchando, y que creo que lo más interesante lo tiene en la segunda mitad. Esta pregunta se la hago a Rodri, no a Farid, porque no le escuchó el disco, lo está escuchando ahora, pero quería saber si a él le dio esa misma sensación. La segunda parte, te voy a ser sincero, Juan, la segunda parte la tengo que refrescar más. Pero me gusta todo el disco, ¿sí? La primera mitad, que justamente hoy a la mañana la estaba escuchando, me agrada muchísimo. Este tema en particular que está terminando ahora, es como el que me queda medio ahí. Pero después del resto, ahora va a empezar una gran canción. Que yo dije, no me gusta tanto, no me huele a la cabeza. Adentro del concepto del álbum, es otra cosa. Yendo al álbum en sí, me gustó. Me parece lo mismo que a vos. ¿Sí? Que es un... Ay, perdón. Retome la idea, no hay problema, no hay problema. Nada, bueno. Que el disco me gustó, que no me iba a gustar más que War Within Me, eso segurísimo. Y que está muy bien dividida a las dos mitades, también. Me parece interesante. Más que nada, y ahora sí, paso a Farid, que está escuchando el disco por primera vez. Yo lo que noto de la primera mitad del disco, es que Blaze se mueve en los terrenos de las canciones de heavy metal. Que a él le salen muy bien, que siempre dijimos que Blaze es un gran compositor. Y que en la segunda mitad hay alguna que otra novedad en cuanto a algunos arreglitos, un instrumental que hay ahí en el medio, artistas invitados. Y eso es algo que ya lo diferencia con el disco anterior. Yo esta primera mitad, estos primeros tres temas, lo encuentro en la línea clásica de Blaze. No sé si a Farid, que está escuchando el disco, le viene dando esa sensación. Más allá de que, si te viene gustando el disco o no. Sí, totalmente. Hasta ahora, temas Blaze, corritos ir al pie, cancheros. Me llamó la atención la intro tranquila. No porque sea raro en Blaze usar estas introducciones más lentas, más melo. Pero efectivo, el grito de él para arrancar el tema fue... Me llamó la atención y parabéns. Sí, es uno de los momentos así como epa, claro. Sí, claro, sí, tal cual. O sea, utilizó esta fórmula de intro tranca para después explotar, pero me llamó para bien la atención el grito ese. Por ahora, el disco va re bien. Los dos primeros temas y hasta ahora Rage, no te diría que está al nivel de Work With Me, porque al igual que a ustedes dos, el disco le gustó mucho, mucho al nivel top 3 en la discografía de Blaze, y si no es top 3, top 5 seguro. Pero hasta ahora, como digo, re bien. Sí, sí, creo que en líneas generales no vi reviews en medios, pero por los comentarios que no llegaron en la página, el disco tuvo una buena recepción y yo creo que ahí reviste el primer valor que ya le podemos marcar a este disco, o como el primer triple cumplido. De decir, ok, tenés un disco anterior que te mete mucha presión porque también fue muy bien aceptado y muy bien recibido, y ya este disco está cumpliendo en el sentido de, ok, con otras herramientas voy a tratar de lograr, si no el mismo impacto, de gustar también, de seducir también. Es por eso que creo que en este momento se nos hace importante hablar de la figura de los miembros de Absolva, la banda que está acompañando a Blaze, y en especial a la guitarrista Chris Appleton. Eso quería destacar yo también, justamente el sonido que ha logrado en el disco anterior, que en este es bastante similar, le queda muy bien. Creo que es donde realmente se destaca. Me gusta un poco más por ahí la época de Silicon Messiah, más así, más groovy, pero no le queda para nada mal ese estilo a Blaze, más clásico, más limpio, ¿no? Claro, sí, sí, lo que hay un sonido muy limpio de violas, y hay un trabajo muy bueno de armonías de guitarra, que para mí se destacan más en la segunda mitad del disco, o más puntualmente a partir de la canción que viene, que están con arreglos muy inteligentemente, muy inteligentemente hechos, para que la voz de Blaze, con sus limitaciones, pueda lucirse de alguna forma. Y es donde ahí volvemos a encontrar el valor agregado. A mí ya me había sorprendido Chris Appleton, la vez que vimos a Blaze en 2019 en un museo, ahí en Buenos Aires. Y gran show, donde Blaze con una buena banda atrás bancándolo, tiene mucho para dar, lo está demostrando en vivo, tuve la suerte de verlo hace poco acá en Dublin también, y lo está demostrando en estudio, o sea... ¿Qué es el que más, no? Sí, 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 totalmente. ¿Lo querés escuchar un poco? Dale. No van a romperme, no van a quebrarme, no van a detenerme. Bueno, Blaze no puede evitar hacerse autorreferencia, ¿no? Tal cual. Capaz que es él el protagonista de la historia y no lo sabemos. No, está siendo metafórico con el círculo de piedra, que puede ser... La vida. La vida. Maiden. Andás a ver si no fue un antes o un después para él, seguro que sí, obviamente. Sí, 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 claramente. ¿Cómo venís, Farid? ¿Lo venís disfrutando? Red. Y lo que iba a decir es... ¿Cómo? ¿Cuánto más cómodo se lo siente a Blaze en este contexto? Está bien que ya hace muchos años que está con su banda y componiendo. Pero te hace pensar qué diferente habría sido por ahí la época de Maiden, sí. O si hubiese estado más tiempo en la banda, o si la banda se hubiese amoldado un poco más a las capacidades de él. Que quería destacar, no siento que llamarlo a Blaze limitado vocalmente sea justo, porque con el registro de él claramente puede hacer un montón de cosas que son súper interesantes. Y cuántas bandas dentro de la música en general son conocidas por tener cantantes que no son específicamente súper dotados y son bandas de gran calidad. O si, boludo. O si. O si. El primer ejemplo que se me vino fue Siri Tungle, por ejemplo. Lemmy, boludo. Claro. Claro, ¿entendés? Se están haciendo un terreno pantanoso, pero bueno, los escucho, los escucho. Pero claro, es más, de vuelta, no es tanto por las limitaciones, entre comillas, que puede tener el cantante, sino en el contexto en el que se usan esas herramientas. También, como digo, se hace pensar cómo hubiese sido el desempeño de Mayden con más tiempo con él en la banda. El tema más Mayden del disco este. Las armonías del arranque, así escuchando de fondo mientras hablo el pedo, fue como que, uy, es re Mayden eso. No, no hablás al pedo, Farid, o sea, nos gusta escucharte. Incluso, ojo, con la que venían tirando recién de Oz y de Motors, que bueno, puede ser que hay gente que nos deje de escuchar en este mismo momento, pero bueno. No se dijo nada que no sea de verdad, che. No, sino porque el tema es debatible. Pero justamente a partir de acá, The Ghost in the Bottle, es para mí, o sea, el disco venía aceptable hasta recién, y a partir de acá, para mí la cosa toma otro vuelo. Pero bueno, y escuchame, ¿cómo entiendes? Escuchame ese campeón primero. Dale, dale. Procida. Procidio. ¿Cuánto que le debemos a Smith y a Murray por esos cosos? Es heavy metal en su ADN total. ¿Y cómo venís, Farid? Te tengo que preguntar a vos porque estás escuchando por primera vez, y por eso todas las preguntas malintencionadas van a ser dirigidas a vos. ¿Lo venís disfrutando más que The Mandrake Project? ¡Oh! ¡Toma! Que no se filtre la dirección de mi casa, por la duda. Le quiero poner picante a este podcast, dígame, dígame, suéltelo, sin miedo. No, a ver, claramente tienen intenciones diferentes los discos. El de Dickinson, el de Dickinson, el otro día. Parale, lo después te voy a decir por qué, pero seguimos. Dale. Claramente lo que hacíamos el otro día y cómo catalogamos el disco de Dickinson, que sería un poco más reflexivo, se podría decir. Esto es un disco que, conmigo yo, lo podés poner de fondo, barres el piso, lavas los platos, lo llevas para hacer esto, para el gimnasio, y vas a ir como piña y lo vas a disfrutar un montón. También depende mucho del estado en el que uno se encuentre y lo que quiera consumir. Hoy, hoy, prefiero más un disco como este, que como el de Dickinson, hoy, mañana capaz que es otra cosa. Así que, hoy me inclino más por este que por The Mandrake Project, para responder en seco a tu pregunta. Perfecto. ¿Querés que te diga cómo viene la votación en Instagram? Dale. Viene un 89% a favor de Bruce y un 11% a favor de Blaze. Yo quiero que todos los que salieron a comentar que bancaban más el disco de Blaze y de Bruce, vengan ya acá a votar, ¿eh? Porque está claro que los haters tienen más... o sea, la gente claramente se mueve más por lo que rechaza que por lo que acepta. Porque con The Mandrake Project aparecieron todos los ultradefensores del disco de Blaze y acá no estoy viendo ninguno. Y mientras tanto... No saber si todos los que votaron en esa encuesta escucharon los dos discos. Juanma, ¿cuántas votos tenés? Tengo, por ahora tengo 20 en Instagram y tengo 21 en Twitter. Ah, no sé si se puede hacer. Viene ganando el de Bruce con el 76,2% y el de Blaze 23,8%. Bueno, pero ahí van, capaz, de Blaze, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue la cosa y cómo sigue para el momento. Las encuestas están 24 horas y nosotros cuando termina el disco y algunos comentarios finales terminamos de grabar. Pero repito, es solamente a modo de entretenimiento. Sí, sí, sí. O sea, lo que decimos siempre es que hay un montón de gente que va a seguir odiando a Blaze por el simple hecho de que piso los 16 años con Madian. Pobre, boludo. Claro, o sea, tenemos un amigo de la casa, Nelson, que cada vez que tiene la oportunidad le tira piedrazo al pobre Blaze. Sí, sí. Y hay un montón, lamentablemente hay un montón de gente así. Con motivos o sin, pero la realidad es que... Si se puede ver más allá... Si no se puede sacar la camiseta, ya está. Sí, pero aparte, viendo más allá de eso, realmente la música que ha hecho él es de calidad. O sea, es indiscutible. O sea, cuál te puede gustar o no, la voz y eso que haga gustos. Realmente la música ha hecho de calidad. De hecho, mejoró mucho en este tipo de composiciones, por ejemplo. Esta balada me gusta. Eso es verdad. Y no es un dato menor teniendo en cuenta los problemas de salud que él tuvo el año pasado, que casi más lo mandan al tacho. Y les puedo asegurar que en vivo Blaze está muy bien, ¿eh? Porque esa fue una gran duda que tuve antes de ir a verlo. Porque él tuvo una afección cardíaca que tuvo como dos, tres semanas internado muy jodido, ¿eh? Viste que estábamos viendo ahí lo que reportaba la gente de Absolva, los hermanos Appleton y todo eso. Diciendo que estaba bien. Y dijimos, bueno, ¿cómo vuelve al escenario este tipo? Y la verdad que vuelve bien. Y en estas canciones, como bien dice Rodri, logró la forma de quedar mejor parado. Donde justamente es en este tipo de canciones donde las limitaciones vocales de él ahí se ven un poco más expuestas. Que eso, digamos, es por ahí lo único que, desde mi punto de vista, le critico al disco. Que en esta búsqueda de nuevos horizontes, ahí es donde la voz de él flaquea, pero no queda mal. No queda mal. En donde no estoy de acuerdo con Farid en el sentido en que, justamente por esto, no le veo una diferencia con el de Dickinson. Es que yo creo que los dos tuvieron una búsqueda musical. No fueron al heavy metal al palo de una. O por lo menos no tan directamente. Ahí es el punto en donde no coincidía con Farid y yo. Sí, a ver, capaz que a partir de este tema empieza a ser hip hop. Yo al disco no lo escuché. Así que realmente no sé qué tan lejos más esta situación. El intermurio instrumental que viene te va a dejar, pero, Caripela por 200. Claro, el disco tiene un quiebre entonces en sonido y en cuanto a composición. Sin duda, tiene dos mitades muy bien marcadas. Acá terminaría el lado A, digamos, del disco. Claro. Con esta balada. Me gusta. De hecho, las baladas de Blitz a mí siempre me gustan. Yo siempre rescato los últimos temas de Promising Terror que a mí me parten al medio. Genial. No, sí, es una locura. Esos últimos temas de Promising Terror son espectaculares. Hasta ahora tiene mucha personalidad el disco. ¿O no? Cada tema tiene su identidad. Sí, podría decirlo. Los primeros dos son parecidos entre sí, pero después cada uno tiene algo que lo hace diferente al anterior. Bien, yo creo que, como dije, a partir del tema anterior, Ghost in the Bottle, el disco agarra otro vuelo. Al principio es el Blitz al que estamos acostumbrados y repito, y lo voy a decir muchas veces a lo largo del podcast y cuando volvamos a hablar de Blitz en otro momento, que bien Chris Appleton, que buen guitarrista. Sí, sin dudas. Sin duda, gran banda absoluta. Sí, sí. Para incursionar, tengo escuchado un disco solo de ellos. Solo es bien vivo y le ponen mucha onda. A ver, es re genética la banda, pero técnicamente hablando, Chris es muy buen violero y está demostrando que también es muy buen productor. Blitz necesita eso, además. No es verdad que sea de este estilo. Y sí. Igual ellos telonearon en su propio show, ¿verdad? Sí, 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 la gira es así, y ahora que están haciendo la gira aniversario con la mayoría de canciones de Maiden, para cuando después arranquen la gira ya presentando propiamente este disco, también Absolva va a estar como abriendo para Blitz. Mis condolences al levantero. Sí, yo soy Blitz, boludo. Me armo la gira con un send de que sea los dos últimos discos, este y el anterior, y 3-4 de Maiden y salimos a ganar, ¿eh? Sí. Creo que la próxima gira va a ser así, pero bueno, viste cómo es el público, ¿no? No, pero yo creo que Blitz viene, y esto lo puse en el grupo nuestro de WhatsApp en su momento, que viene balanceando bien las giras Blitz. Hace básicamente como Maiden, donde Maiden hace una gira de disco nuevo y después una de discos clásicos. Él hace algo parecido, hace una gira con temas nuevos del disco a presentar, y después mete una gira donde toca muchos temas de Maiden, o la mayoría de Maiden. Me pensé copado que haga eso. ¿Y que haga esto? Escucha, ¿qué te parece? Un instrumental de dos minutos. Ajá. ¿Lo quieres escuchar? Lo dejamos sonar, todas son dos minutitos, vamos. Lo dejamos sonar, todas son dos minutos. Lo dejamos sonar, todas son dos minutos. Lo dejamos sonar, todas son dos minutos. No se la esperaba a nadie esta, eh? Raro, me gusta, me encantó de hecho ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, yo tengo esas cuestiones medio delirantes que me pasa A veces me levanto un luna a las 6 de la mañana de la nada Y digo, che, con mi banda podría meter un solo de guitarra y armónica Son esas cosas que me sueltan ni la nada No difere mucho de esto, o sea, armonizar una guitarra con una gaita No, se me vienen muchas bandas Yo te puedo decir Grave Digger, por ejemplo Pero, bueno, y todo ese tipo de bandas que hacen folk metal Que bueno, se me vienen varias a la cabeza ahora Pero realmente... Así en Heavy Clásico, Clásicón No se me viene ninguna a la cabeza E inauguramos otra cosa, no recuerdo en la discografía de Blaze Sí que lo haya hecho en vivo, pero no en los discos Hueco vocal Raro, de vuelta Me gusta Me gusta mucho Me gusta que dentro de los... A ver, la realidad es que el Heavy Metal Clásico tradicional Es bastante... O sea, no hay muchos lados por los cuales te puedas desviar, digamos Sin mezclar con otros géneros, ¿no? Pero algo así, la verdad que bienvenido sea Me gusta Sí, estaba viendo El nombre de la cantante invitada Vicky Kennerley Que creo que no tiene currículum Creo que el currículum dice solamente O de acuerdo a Metal Archives El disco de Blaze Bailey, nada más Pero me parece bien que Blaze Que cuando tuvo la oportunidad de hacer estas cosas acústicas Con violines en vivo Se haya animado a meterlo en el estudio ahora Me parece un acierto muy importante para mí, para el disco No sé si ustedes piensan lo mismo Farid me parece que sí Bor, Rodri Sí, sí, también De la misma manera Yo lo que estoy viendo es que Dijiste que la cantante era Vicky Kennerley, ¿verdad? Sí, no Perdón, leí mal el dato Es Niklas Bueno, perdón por mi escandinavo Slavri No sé cómo se pronuncia Cantante de Wolf Gran banda de heavy metal Claro No, entonces Está bien Porque acá hay una cuestión Está el loco ese El cantante Niklas El cantante de Wolf Sí En el tema 7 Que es el tema anterior Junto con Vicky Kennerley Que es la que hace también Las gaitas Exactamente Fue incorrecta mi información No, no, está bien Yo pensé que me estaba moviendo de información diferente Ok, no dije nada No, no Perdón Te quemé Te quemé No, no me quemaste No, no Perfecto Me encanta quedar expuesto así Cuando estoy tirando mal a la data Espérate que me corrijan Pero está bueno el tema Está bueno el tema, boludo Está bueno el tema Sí, hasta bueno Te digo, en contexto es otra cosa, boludo Claro, sí Si me puedo imaginar este tema Escuchándolo por suelto Y como que no diga Nada, es como un tema Como un hacho, digamos Pero en el contexto del disco Después de venir De un tema instrumental Una introducción De las características Que tiene el tema anterior Nada Está re bien Y ahora se armó el quilombo de nuevo Pedal Medio tiempo Doble pedal Medio tiempo Armonía Nada Y esto es para saltar Y rebolear la remera De manual Efectivo O sea Ya podemos hacer Un hashtag Que diga Dale Chris Segura Soldado de Appleton O sea Ya nos podemos Tatuar El símbolo de Absolva A esta altura Aprendieron de lo mejor Eche Sí, totalmente Totalmente Bueno A ver Cómo va esta votación Bueno Sigue 90% Arriba Bruce El de Blaze 10% Creo que la tendencia Es irreversible Hijos de puta Lo que estaban todo el otro día Puteando el mandrake Y desbancando a Blaze ¿Dónde están ahora? Ah, hay una ¿Cómo? Realmente El hater Yo creo que si Hacíamos primero El podcast Del disco de Blaze Iban a venir todos Los que bancaron A The Mandrake Project O sea Y si hacemos el de Blaze No sé En X La votación Viene más o menos Parecida Así que Pero bueno Paliza Paliza El payaso Mandrake Claro Pero no era Que no le gustó a nadie Yo lo que pienso Es que Aquel que vota A favor de Blaze Realmente Tiene un aprecio Por el material Y Por el otro lado Pienso de que Muchos que pueden haber votado Por Mandrake Project Ni siquiera escucharon El disco de Blaze Entonces Son esos riffs Que te hacen hacer caras Y va Que bueno que está Más que esto es de manual Pero está muy bien hecho Totalmente Totalmente No le sale a cualquiera O sea A mi que El heavy metal clásico Es De todas las Barrientes Es la que más me gusta No puedes no gustarme eso Escucha Bien heroico Si totalmente Transmite eso Otra cosa que me gusta más De esta segunda mitad Del disco Es que Las canciones transmiten más Ese heroísmo Ese dramatismo Escucha Escucha Y yo no tengo La cámara activada Pero Farid Que lo estás escuchando Por primera vez Quiero Quiero que estés Saltando arriba De la silla Y Más o menos Hasta ahora Ve el tema Que más me gustó Del disco Dale Blaze Bajamos de nuevo Un poco Las revoluciones Acá es donde por ahí El disco Trastabilla un poco En No me parece Este tema A Day of Reconing No me parece flojo Ni nada Como dije La segunda mitad Del disco Me gusta más Pero acá es como que Venía muy arriba Y acá es como que Bruco Sí, ¿no? La verdad que sí Igual Farid Te interrumpimos Estabas desarrollando Una idea Donde decías que La gente que votó A favor de Bruce Ni escuchó el de Blaze Y el que vota El de Blaze Es como que Tiene más presente Los dos discos Estabas desarrollando Más o menos Esa idea, ¿no? Sí, exactamente Básicamente eso Yo creo que Volvemos a lo mismo A esta cuestión De que hay gente que No, no le gusta Blaze Porque es Blaze Así que nada En mi Cora Los votos A favor de Blaze Pesan más que Todo de Dickinson O sea No cuantitativamente Pesan más Cualitativamente Claro De vuelta Por las dudas No creo que haga falta Aclarar Pero obviamente Todo eso A modo o post O sea Cada uno Escucha lo que le gusta Sí, obviamente Pero son conjeturas Que hacemos Yo creo que Si ponemos un post Por el aniversario Del single De Angel and the Gambler Y decimos Es una canción Que cuesta defenderla Dentro de la discografía De Maiden Por todo el video Y bla 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 Y salen Todos a Pancarlo De abajo De la piedra Salen los defensores Salen de abajo De la piedra Y si de repente Planteamos la posibilidad De que el disco De Blaze Esté mejor que el de Bruce No estamos diciendo Que uno está mejor Que el otro De hecho Al final del día Me voy a quedar Con el disco De Bruce Por millones de motivos Que desarrollaré En otro momento No acá Pero si planteamos Esa posibilidad Y es como que Ah no 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 Pará 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 A Bruce no me lo toquen Al proyecto Mandrake No me lo toquen Cuando En el podcast De anterior Si leímos La gran mayoría De los comentarios O sea No puedo hacer Una estadística En este momento Pero la gran mayoría Es como que No se sintió Encantado con el disco Por ser suave Y ahora Estoy haciendo Hacemos una votación Y está sacando El 90% De los votos Lo menciono Como raro No estoy diciendo Que esto sea Una cuestión Ni peyorativa Ni que esté bien Ni que esté mal Y que al final del día Gente Ustedes escuchen Lo que se les dé la gana Es lo llamativo Nada más Por algo hacemos esto Y para volver A lo que estamos Escuchando Adiós Rayconi Comparto con lo que Hijo Juanma Cuando arrancó el tema Es que como que Acá es ¿Qué estamos haciendo? No me copo tanto Como ninguno De los temas Que pasó hasta hoy Y ya va más de la mitad Sí Sí Este por ahí Es el punto flaco Del segundo La segunda parte Del disco ¿No? Quizás sí No desentona Y aparte ¿Por qué? Bueno Acá un spoiler alert Para Farid Lo que viene Está muy copado Pero 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 sí Creo que el principio Creo que el tema Se pone copado Acá También sí Tal vez Es una coincidencia Pero Como dijo Rodri Cuando arrancó The Call of the Ancestors Se nota esta cuestión De que el disco Estaba pensado Tal vez para lado A Y lado B Como si fuese un vinilo Esto como segunda mitad De disco O lado B Y nada Tiene que estar balanceado Claramente La primera mitad Era más rápida Más acelerada Más palo y la voz Sí, capaz que esta segunda mitad Vamos a ver Para dónde lo lleva Pero hasta ahora Es nada Más raro Digamos Podemos decir Que es el The Final Frontier De Blaze En algún punto Con canciones Muy Básicas Al principio O de una estructura Más de heavy metal clásico Y una Búsqueda más Musical En la segunda mitad Así es Y de vuelta Digo esto Sin conocer Los últimos dos temas Pero sí Igual Si yo fuera una persona Más popular Me harían un recorte Con eso que acabo de decir Con la comparación De The Final Frontier Y ya Me están esperando En En Plaza de Mayo Para ejecutarme Pero bueno Menos mal que está lejos Menos mal que estoy lejos ¿No? Y a todo esto lo digo Porque estoy a un océano De distancia Así que Cualquier cosa Vengan a buscarme a casa Si tienen que decirme algo Igual Garpa A mí me gusta el tema este Es Raro Pero flaco Por ahí Es el Age of Innocence ¿Qué? Con él Volvemos a un riff saltarín Con el comienzo De The Path Of The Courageous Man El arranque ese Me hizo abordar algún tema Había estado Dos semanas y media Pensando ¿A qué riff? La primera banda que se me dio en la cabeza fue Tigers of Phantank Pero no ubico el tema Así que Va quedando vuelta Arrancó re bien Yo lo que también estoy sintiendo Y se nota mucho en esta segunda mitad Vuelvo sobre esto Es Y vuelvo a A remarcar la figura de Chris Appleton En buscar Los sonidos de guitarra Para que la voz de Blaze Se amolde mejor Ahora Un pequeño efecto en la voz de Blaze ahí En el grito que queda aislado nada pero este es un temazo boludo el riff de fondo el riff que va que va llevando la canción tengo muchas ganas de que play salga de gira con este disco ojalá ojalá llegue acá yo la verdad que lo vi una sola vez en rosario y la gran mayoría de los temas que tocó fueron los de los de mayor no tocó casi nada de los hijos que había sacó hasta ese momento una lástima pero bueno nada ojalá llegue para estos juegos de vuelta porque me encantaría ver los temas de where we did me a nosotros a mí me tocó una y una una hizo todo más tema de maiden y en la otra hizo como es la de la trilogía del negro guillermo iba como piña ese fue el show de museo sí sí y otra cosa que tanto en ese show de museo como en la última vez que lo vi acá en dublin se lo nota bien sobrio y repito teniendo en cuenta los problemas de salud que tuvo el año pasado no es un dato menor y como siempre él al final del show se queda firmando autógrafos saludando a los fans sacándose fotos y se lo ve bien sobrio con la voz en buen estado y muy feliz yo me acuerdo con el 2011 la primera vez que lo vi en la gira de promes en terror todo bien se quedó al final del show pero estaba con un raquetazo encima y y después te paso una foto que buena onda como siempre más allá de que es un show problemático por problemas de sonido se le murió el micrófono un par de veces que le tengo un gran cariño porque salí con cinco kilos menos del archivo que si esto fue en flores en cómo se llamaba el lugar este del pato strun pan a rock no no es pan a rock pan a rock fuimos en dos mil dieciséis asbury en asbury pero blaze estaba pero no podía más pero nada y ahora está totalmente distinto totalmente distinto esa gira claramente no fue complicada durante el show de buenos aires sino que también iba a venir acá a rosario a tocar me acuerdo pero nunca nunca llegó no sé si no salió el avión que venía para acá tengo entendido que el organizador le ofrecí no creo que blaze se ofreció en venir en colectivo hasta rosario desde buenos aires para tocar pero obviamente hubiese llegado cinco horas más tarde y todo lo que se implicaba así que bueno nunca fue una lástima porque bueno de vuelta lo que decíamos antes de mí promesa en terror me encanta y esa gira se dice recuerdo que estaba muy muy bueno algo de promesa en terror tiene este disco también por la oscuridad en algunos temas en reyes en reyes podría haber entrado en sí sí sin reyes también tal vez yo en el que con tres similitudes con esa época es reyes y un pedacitos de de absence me sonó de esa época 2005 2010 de blaze y terminamos con still we meet again hasta que nos volvamos a encontrar y gordo por favor dame más de estos discos nuevamente el voto vocal no me digan que no mejoró con el con las baladas a ver me parece genial que le apuesta el dueto vocal con el recurso no no lo había usado ya en en alguno de los discos en el primer infinitentanglement no hay un tema con una chica que toca el violín también bueno la estoy flasheando yo me acuerdo de las presentaciones en vivo que hizo donde hizo temas de maiden con acústica con violín no me acuerdo a los músicos invitados pero que lo plasme así creo que es la primera vez no me acuerdo si en el segundo disco de infinitentanglement metal archives me dice que en infinitentanglement está esta misma chica que toca el violín que nos estamos escuchando ahora que es en bakker es la misma chica que estuvo en infinitentanglement ahí está ahí por ahí venía el tema había agarrado el chamamé y el gordo me va barati barati Yo estoy agarrando el pañuelo, eh No sé ustedes Es re lindo el tema, me gusta mucho Bueno, tiene un buen final Sí Sí, la verdad que el último El único punto flojo es Adeo Freckoning Después Pasa como agua ¿Cómo? 44 minutos Creo que ahí también está la clave, ¿no? Sí, sí Está condensado en lo que tiene que durar Un disco de heavy metal No tiene que durar más que eso, gente A Mayden se lo perdonamos Porque hace cosas maravillosas Pero bueno, el resto de los mortales, por favor Claro, salgo que en un disco metas De Rhyme of the Engine Mariner O Alexander the Great Bueno Y, bueno, eso es tema Para otro día, tal vez Pero por más que un... Bueno, dejo otro disco Ahora, ese susurro Ahí al final Nada de We meet again, my friend O sea, vení, cómeme la boca De uno O sea, no Igual no sé Estoy como ustedes No sé de qué la viene la historia No sigo el hilo conductor No sé bien de los personajes Pero Qué sé yo Si me cantás así Si me pedís de volver a vernos así O sea Yo me caso Con esa persona Me tengo que casar De una Pero bueno Obviamente quiero los comentarios De los dos Para llegar al veredicto Después leemos algunos comentarios Que nos dejaron en Facebook Pero me interesa la opinión de Farid Que escuchó por primera vez el disco Bueno Si no había quedado claro hasta ahora La verdad que me encantó el disco No voy a decir que me sorprendió Porque realmente Medio como que ya habléis Nos acostumbró a cierto nivel Con sus discos Pero sí La realidad es que Where Within Me Había dejado la vara altísima Y Si bien no creo que este Lo llegue Este a ese nivel Nada Sigue siendo un recontra discaso De vuelta A primera escucha Es un 8 O un 7.5 Va por ahí O sea Es un muy buen disco Y vos le pusiste 5 A The Mandrake Project No Para el final Cuando terminé de escuchar Le creo que le había subido Un puntito A ponerle que sea Un 6.5 Un 6 O sea que en el versus Vas por Blaze No Si ni hablar Mirá Si Si Disfrutaste más el de Blaze Que el de Dickinson Si 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 Esta es la clase de gente Que quiero en mi vida Esta es la gente que se juega No es que 17% Que estoy viendo acá en Instagram Que Están todos Escondidos Lo que salieron a bancar a Blaze El otro día Contra The Mandrake Project No apareció ninguno Es que tengan miedo A morir Que no nazca Sería algo así Exactamente No De vuelta Que se yo Yo por ahí Seguramente la gente Que ya nos escucha hace tiempo Conoce como soy Que por ahí Tiro estas bombas De hecho Ustedes me apodaron Por las Por las cosas Que he llevado a decir Pero Realmente lo siento así Realmente creo que Tiene más mérito El disco este De Blaze Que el de Dickinson Que por ahí Si bien tiene momentos Que son Son realmente destacables Nada Por momentos se pierde Realmente El The Mandrake Project Este en todo caso Nada Va directo al punto No revoluciona nada No quiere ser más De lo que Debería ser Y funciona Es recontra efectivo Señor Rodri Sus sabias palabras Como siempre Bueno Creo que es un muy digno Sucesor De War Within Me Si Muy sólido Coincido Muy sólido Eh No No mejor que War Within Me Pero Muy Digno sucesor Después Lo que otra cosa Que quiero destacar Es que ha encontrado Un sonido También Un sonido Que le queda mucho mejor Que Por ejemplo El de la trilogía De Infinite Entanglement Si De Que ahí me parece Que todavía sonaba flaco Medio que ahora Desató a la bestia No sé si Tocaron a alguien En las perillas Si llamaron a alguien Que sabía un poquito más De la ingeniería en sonido No sé Pero lo noto El amigo Chris Ahí hay que darle crédito A Chris Appleton Si si Tal cual Tal cual Bueno Creo que logró un sonido Mucho más poderoso Que en esa trilogía Y que le queda muy bien A Blaze Y Otra cosa que noté Es que Blaze Sigue componiendo Para la historia Un poco Por lo que iba leyendo Yo mientras estábamos hablando Iba leyendo las letras Por eso a veces Me distraía Y les pido disculpas Que Como es Compone para la historia Pero esta vez Le quedó mejor Que en la trilogía Infinite Entanglement O sea que Si vamos para atrás En el tiempo Nos tenemos que ir hasta Promise and Terror O por ahí Para encontrar un disco De semejante calidad Así que no Por eso Lo destaco Es un muy digno Muy digno sucesor Así que Nada Muy contento Con el disco Ojalá Siga con esta línea Y Porque le queda muy bien La verdad que Lo disfruto mucho Los discos de Blaze Los últimos dos discos de Blaze Los disfruto muchísimo Sí Más allá de que Estamos de acuerdo Que encontró un sonido Pero estamos hablando De un disco Que logra Despegarse De Work Within Me Donde ahí es un disco Más Palo y a la bolsa Y creo que ahí también Se resalta otra virtud De decir Bueno Con estas matices Con estas matices De sonido Que desarrolla muy bien El amigo Chris Para que la voz de él Se asiente mejor Logró También Hacer un disco Con una identidad Muy 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 propia Dentro de Una discografía Que ya es bastante extensa Y También habré El interrogante Para futuro Porque Creo Que van a ser Tres discos también Como Infinite Entanglement Es una historia En tres partes La verdad que no lo leí Eso De ningún lado Claro Sé que son Que va a ser Un historia conceptual Que se va a expandir A más de un disco Pero no sé Si serán Dos Tres Cuatro Seis La verdad que no Eso sí que Me perdés Lo que sí quería destacar Antes de que se me vaya La idea Es que Este disco No solo es un buen Sucesor De War Within Me Sino que también Está al nivel De los discos Viejos De Blaze O sea Está al nivel De Con Messiah Ten Dimension O sea No es que lo estamos Comparando Con lo que es reciente Que tiene cierto nivel No, no O sea Esto Se codea Con los discos Que se podrían considerar Entre comillas Clásicos Que no es poca cosa O sea Significa que Blaze Desde Silicon Messiah Que salió en el 2000 Hasta Circle of Stone Que salen 20 24 Nada Es consistente El loco Sigue encontrándole Vueltas a su sonido De vuelta Sin revolucionar Nada Pero siempre Expandiéndose De a poquito Encontrando cosas nuevas Encontrando cosas diferentes En este disco Lo pudimos escuchar En el interludio Que es algo Totalmente diferente Los últimos dos temas Las Canciones A dueto Con invitados Nada El loco De vuelta Se sigue expandiendo Se sigue expandiendo Y está bárbaro Escuchar eso Sí, sí, dale No, eso Y que no tenga miedo A hacerlo Eso iba a ser No, seguramente ¿Y qué esperan Para un próximo disco O una segunda parte De esta historia? ¿Una vuelta más A un sonido más Palo y a la bolsa Como War Within Me O The Man Who Will Not Die O piensan que ustedes Él va a ahondar En esta exploración La de Meter más Arreglos Instrumentales Meter una gaita Meter un violín Una acústica Invitar Cantantes Vocalistas Para hacer dueto Piensan que va a profundizar En eso O tenemos La clásica Vuelta a las raíces O de última ¿Qué es lo que Quisieran ustedes? Yo quiero que siga Por esta línea Yo creo que le queda bien Ha encontrado Como te dije El sonido me gusta Y la historia Bueno Por lo menos Tienen todos los temas Tuvieron una identidad propia En este disco Cosa que me parece Destacable Si sigue de la misma manera Bienvenido sea Sí A mí no No me jodería Para nada Que siga Esta línea Claro Yo a ver O sea No sé si puedo contestar Esa pregunta Ahora ¿Por qué? Porque justamente Dije Una puntita Cuando estábamos escuchando La segunda mitad Del disco Donde Se nota ahí Esta exploración Es muy marcada La diferencia De la segunda mitad Con la primera Que la primera Son temas más En la línea Heavy metal clásico Y me parece Muy interesante Me gusta mucho más La segunda mitad Del disco En un terreno Más explorador Pero también Lo que dije En algún punto Está esa delgada Línea De De Blaze En no tropezar Con Su rango vocal Que a veces Por ahí Demasiado arreglito Por ahí Expone su voz De otra forma De momento Creo que acá Eso no pasó Creo que La voz Se ajusta bien Vuelvo a Tirarle todos Los laureles Al amigo Chris Appleton Entonces Si mantiene Este nivel No me jodería Que siga Con La exploración Sonora Pero si vos Me decís Que se te viene Otro Si bien es parte De una historia Conceptual Pero se te viene Otro War Within Me Y creo que Te lo firmo ahora Si yo creo Que tranquilamente Puede expandir En cuanto Esta cuestión De instrumentos Nuevos Meter Más incorporaciones De las gaitas De las guitarras Acústicas De los violines Sin necesidad De exponerse Tanto a él Y que sea De vuelta Esta cuestión De Seguir creciendo En cuanto a sonido Cosas nuevas Y diferentes En lo personal No me molestaría Para nada Escuchar más Momentos Como Como lo que sea Con la gaita Por ejemplo Y creo que De vuelta No quedaría Desubicado Porque acá lo hizo Pero que a los tres Nos gustó Así que No me parecería Tan errado Que vaya por ese lado Y una cosa más Que la historia No mate la música Porque me parece Que con el concepto De Infinite Entanglement Se cebó tanto En hacer tres discos Que yo creo Que si agarro Los mejores temas De cada uno De los tres discos Que los tiene Realmente los tiene Y hacia un solo disco Creo que el resultado Era mejor Obviamente todo esto Siempre se habla Con el diario del lunes Comparto Comparto totalmente No Si Si Totalmente A ver Tendría que haber sido Un disco O dos Ya el Tres es Es de goloso Pero bueno Me acuerdo la vez Que tuvimos la chance De hacerle una entrevista Un live Que lo pueden encontrar En nuestro canal De YouTube Él se quedó Muy emocionado Con esa historia Y evidentemente Acá está con las ganas De contar una historia nueva Nada Cruzar los dedos De que la historia No O sea Obviamente que Un buen disco Acompañado De buenas letras De buena historia Suma Pero siempre que La música Sea El eje Porque lo que nos quedan Son las canciones Las melodías Y que Siempre de alguna forma Blaze Por más que acá Está haciendo referencia A un personaje O a varios personajes Siempre el guiño Autorreferencial En cuanto a ese mensaje De no rendirse De darle para adelante Siempre De enfrentar la adversidad Claramente se ve presente Acá también Por ahí con un alter ego Pero está eso también Tal cual Así que Había un tema Sí Justo estabas mencionando esto De que la historia No mate la música Había un tema En el Creo que lo leí en el Infinite En Tangle No me acuerdo bien Ahora cuál era Pero Era como Siempre me imaginaba Mientras lo escuchaba Porque era medio lento Y Blaze medio que recitaba Más que cantar Era una melodía O sea Como que no tenía mucha melodía Lo que estaba haciendo vocalmente Y siempre me lo imaginaba Como Blaze tomando mate Y comiendo factura Mientras me estaba cantando eso O sea Ahí Ya está Es como El tema me predispone mal Vos sabés que El otro día Me hacía haciendo Un salpicado de discos El algoritmo de Spotify Me trae Un tema de esa época Creo que del tercer disco No me acuerdo el nombre del tema Pero estaba bueno Y yo decía Lo que pasa que De esa trilogía Si bien Estábamos contentos Porque repuntaba Con respecto a lo que había sido The King of Metal Que casi por unanimidad Es el disco Más flojo En la discografía De Blaze Medio como que Sí Medio como que Esos tres discos Y esa cosa tan abultada Hace que al final del día No se te quede Ninguna canción En la cabeza Por eso yo creo que es muy correcta La apreciación De Rodri Y creo que lo puse En el grupo de Whatsapp Que sacando War Within Me Para ir a algo De este nivel Nos tenemos que ir a la época De Promise En Terror O sea Más de diez años atrás Tal cual Así que Sí Sí Farid ¿Qué ibas a agregar? Nada Para un poco Para cerrar esta cuestión De que creo De que Siempre Siempre se notó Prometedor Los discos A futuro De Blaze Por el hecho De que El tipo Sabe componer A no ser De que el loco Se pegue un balazo En el pie Como dice el dicho Estamos garantizados Un buen material Es cuestión de que Nada Tuvimos antes Esto de que La música Sea Lo que lleve El disco Y no la historia Así que nada Veremos Perfecto Sí, sí Coincido Coincido Perfecto Bueno Si ustedes están de acuerdo Leemos algunos comentarios Que nos han dejado En las redes sociales Así que Vamos con Los comentarios Que nos dejaron En Facebook Y arranco yo Bruno Macioli Dice No lo escuché Bueno Jack Lint Dice Yo le doy un 8 Excelente álbum Blaze nunca decepciona Ahí hay uno Mirá Pará, pará, pará Ahí hay uno Abrí la conversación De Bruno Macioli ¿Qué dice? Gianazzi Sí Es mucho mejor Que el de Bruce Dice Anda a votar Loco Y pero Vayan a votar Que ya Acá ya estamos Cerrando los comicios Ya no vamos a dormir Y no sabemos Qué va a pasar Así que Bruno Macioli Dice Lo que pasa Que a mí No me gusta Como canta Para mí Arruinó Dos discos De Maiden Bueno Eso ahí sostiene La teoría De Farid Leo uno más Y se los dejo a ustedes Leo a Santino G. Barbas Dice Respaldado por una banda Javier Farid Javier Farid Dice Muy bueno Sergio Lafont Dice Mejor que el de Dickinson Es Acá hay gente Que dice Que lo va a escuchar Para darle la razón O no Y Ángel Cruz Para mí es el de Bruce Es un 10 Y este es un 8.5 Pero ambos son discasos Eso Que antes lo iba a comentar Mientras escuchamos el disco Y me olvidé ¿Se acuerdan Que disco Se anunció primero La salida? Y creo que The Mandrake Project Se anunció primero La salida El anuncio De la salida Al disco La fecha va Yo realmente No me acuerdo Porque De una manera Ahora me hiciste entrar En dudas Yo me acuerdo Que el de Bruce Venía con muchísima Expectativa Y Pero creo que ya El single Y la fecha de salida La teníamos en diciembre Del año pasado Y el primer adelanto Del de Blaze Lo tuvimos a principios De este año Me parece Puedo estar equivocado Si es el caso así Arregánenle una carretilla A Blaze Para cargar las pelotas Porque realmente Sacar el disco Tan cercano Del de Bruce De vuelta Unos huevos Importantes Una falta de timing Pero bueno A veces las cosas Van de la mano Sí Tranquilamente ¿Querés seguir un poco Vos Rodri? Vale Franco Rodríguez León Dice Es un buen álbum Me gusta Luque Lezano Dice Tiene autotune Hasta las pelotas Blaze en este CD Pero musicalmente Muy bueno Una lástima Que no se ha cantado Por Bruce Jaja Perdón Una pregunta ¿Cómo hacen para darse cuenta? Por ahí Farid Lo puede contestar Si hay un autotune O no en un disco Pregunta a uno Que no entiende Nada de grabación Ni de tocar un instrumento ¿Cómo se escuchó? Yo en el momento En el momento que yo dije Que tenía un efecto La voz Que en el momento Que él queda solo En uno de los temas Que creo que fue en Absence ¿Absence se llama el tema? Yo me olvidé Sí En Absence Nada Te das cuenta La voz suena como Procesada en el sentido De que Uh Qué complicado Está explicar esto Porque lo pude identificar Pero no sabré explicarlo Pero te das cuenta De que no es una voz natural De que tiene una cuestión Medio así como Medio robótica Por momentos Pero de vuelta O sea Si nos referimos A autotune O a efectos El de Dickinson Está lleno Está lleno De efectos Yo estaba pensando Exactamente lo mismo A ver Yo por autotune Repito Un ignorante como yo Entiende Por ejemplo El último compilado En realidad no es el último Es la reedición Del compilado de los Beatles Que apareció con Un nuevo tema Entre comillas ¿Cómo se llama la canción? Now and then Donde Y lo explica Paul McCartney Tuvieron que hacer Un montón de laburo técnico Para rescatar La voz de Lennon Y se nota Que está metalizada Pero bueno Estamos tratando De revivir Una grabación De hace 40 años Atrás A mí me suena a eso Yo después A primera oída Disculpen mi ignorancia No lo puedo No lo puedo detectar O si lo detecto No me molesta tanto Va no sé Sí depende A ver Son herramientas Yo siempre Lo voy a decir O sea No me jode Que la banda Usen sus recursos Siempre y cuando No sea Algo que Que en vivo No se puede reproducir No Y ni siquiera Porque no me molesta Por ejemplo Que una banda Use autotune O incluso Pistas En vivo Yo creo que El show en vivo Tiene que estar Pensado Para transmitir algo Y que sea un buen Espectáculo Si necesitas La ayuda De pistas O autotune Para que sea Mejor el espectáculo Bienvenido sea Yo en ese sentido No No me molesta demasiado Pero volviendo Específicamente Este caso Para que no nos Esclayemos demasiado Si Tiene Tiene efectos La voz de Blaze En ciertos puntos Pero no me parece Que sea invasiva Al punto De que me moleste Y de vuelta Si es por Hacer la comparación Con el Dickinson El Dickinson Tiene un montón De efectos Tiene muchísimos Más efectos Y que suenan Mucho más Invasivos Que en el disco Blaze A mi parecer Perfecto Seguile Rodri Bueno Mariano GDS Dice Muy bueno Ojalá tuviera más guita Para la producción Porque Para mi El disco suena bien A mi me gusta Como suena Matías Monteque Dice Tremendo Hernán Matías Sábalos Dice Bajo un toque Bajo un toque Para mi En nivel al anterior Pero es mejor Que el de Dickinson Seguro Bueno Hernán Anda a votar Anda a votar Hernán Se pueden ver Quien vota En los cosas De estos de Instagram Aunque sea En los de Instagram Si se puede ver Pero Pero no voy a mandar Al muere a nadie Así que Pablo Novoa González Dice Muy buen disco Un ocho Cristian Lanas Dice Gran álbum Y nos deja ahí Su foto Con Blaze C N C M P R O Anda a ver Que significa Me gustó Igualmente Bajó un poco La calidad musical Comparado con Su antecesor World Within Me Pero si Zarkov está bueno Sin dudas Lo banco Abrazo Abrazo amigo Martín Damascena Dice Muy bueno Lo tengo entre lo mejorcito De lo que va del año Mario Díaz Dice Mejor que el de Bruce Y 5 pulgares para arriba Tiene esa reacción Ese comentario Perdón William Suárez Dice Me encantó William Suárez Dice Me encantó Y Ricardo Porco Dice Buenísimo Blaze canta como nunca Ojalá venga LPM Que no lo voy a decir Así no nos Bajan el podcast Perfecto Bueno Para respaldar El comentario De Ricardo Ricardo Porco Tengo El show de Blaze De hace unas semanas Acá en Dublín Y confirmo Que Blaze Vocalmente Está muy Muy bien Y Repito Teniendo en cuenta Los problemas de salud Que tuvo No es un dato menor No es para nada menor En ese sentido También Bueno Una comparación Con Dickinson Siendo Dos tipos Que juegan en ligas Totalmente distintas Pero bueno La verdad Que no son Ningunos pendejos Los dos Los dos tuvieron Problemas de salud Muy jodidos Blaze con su afección Cardíaca Bruce con su Cáncer en la lengua En la garganta Que tuvo Y La verdad Que los tipos Tienen ganas De seguir Saliendo para adelante Y seguir creando Nueva música Después Están los gustos Particularmente Obviamente Pero Creo que es digno De admirar No No es algo menor Bien Y si les parece Bueno Ahora Rotamos A Instagram Para leer los comentarios Que nos dejaron ahí Arranco Si les parece Dale Pablo Fugion Bajo Fernández Dice Muchísimo mejor Que el de Bruce Y Luciano Punto Campitelli Lo responde Coincido Plenamente David Petreigne Dice Lo tengo que escuchar Por ejemplo El de Bruce Era el disco Con más expectativas De mi vida Y No llegó Ni cerca A cumplirlas Sebas Pie Dice Muy bueno Guión bajo 10 Guión bajo Christian Guión bajo Nos dice Muy bueno Blaze casi nunca De frauda Verdad Y Diego Guión bajo Pelu Dice Blaze mantiene La misma línea Que en la trilogía De William Black Es un buen disco ¿Alguien sigue? Seguimos Rodri Adrián Federico Guión bajo B Dice Muy bueno Corazoncito Y manito arriba Germán Moreno Punto 23 Dice Es un disco Excelente La discografía Solista De Blaze Es impecable Luis Manuel Rock Dice Me gustó más Que el de Bruce Me pareció Muy buen disco Hasta las baladas Están bien Gabriel Tolorza 5 Dice Discazo Sebastián Paniza Dice Cumple Guillermo Federico Rodríguez Dice Discazo Blaze Solista Siempre Cumple Hasta ahora Me gustó más Que el de Bruce Bueno En líneas generales Hay mucha más Aceptación Para el disco De Blaze Que para el de Bruce ¿No? Sí También tiene que ver Que creo yo Que hay mucha más gente Esperando un disco De Dickinson Que el de Blaze Sí Sí Claramente Así que también Habla también Por ese lado Pero sí A ver De los comentarios No escuché ningún mal comentario Exactamente Nadie Nadie dice Que no haya estado Ni a la expectativa Que no haya cumplido Las expectativas Salvo Capaz el chico Que dijo De lo de Autotune El resto Es todo Flor 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 Corazoncito Manito arriba Discazo Genial Y solamente Para llevar la contra En X En X X Twitter Diego Dickinson Que participa muy seguido En esa red con nosotros Dice Lo lamento por Blaze Pero el último álbum de Bruce Es uno de mis discos del año Está tremendo Ya lo escuché casi 20 veces Es mi adicción Junto con el nuevo de Judas Priest Así que bueno Pero acá sí aparece un comentario Pro Dickinson Que parece que es un comentario Que repito No estamos haciendo ningún juicio De valor De nada Simplemente nos llama la atención Pero es un comentario Que se coincide con los resultados De la encuesta En X Venen 36 votos Y un 72% A favor de Bruce Y un 28% A favor de Blaze Ahora si leemos los comentarios Y si escuchan los comentarios De nuestro podcast anterior El de Blaze Debería estar ganando Por 88% Más o menos Más o menos Yo creo que Yo realmente No me puedo quejar Porque Estamos Al tercer mes del año Y tengo Un disco de Bruce Dickinson Que me gusta mucho Y un disco de Lesbelly Que me gusta mucho O sea No todos los discos Tengo que disfrutarlo A nivel de que disfruto No sé Seven Son O Lateralus O Painkiller O Kevin Angel No O sea Que a los discos Estén buenos O muy buenos A mí Me alcanza y me sobra O sea Creo que es la mejor postura Puedo disfrutar De los dos No Y reinesa Y una cosa que Y esto ya lo puedo decir Con Bueno Un poco Lo aclaramos Al principio del programa Que lo escuchamos Medios A los tumbos El disco Tampoco Es que le di Muchas más escuchas Al de Bruce Pero sí Lo que puedo coincidir Con los dos discos Es que Los dos se me pasan Muy rápido Tanto el de Blaze Con su parte más Exploradora Al final Y con el de Bruce Que definitivamente Es un disco Muy experimental Muy heterogéneo Como ya lo dijo Bruce Como ya lo dijo Rodri Se me hacen Dos discos Que Pasan Como por un tubo Después al final Día uno tiene Sus expectativas Sus preferencias Sus gustos Pero Me sumo al comentario De Rodri Y a lo de Farid De decir Bueno che No van tres meses Del año todavía Y ya tenemos Mucho material Para disfrutar Sin dudas Sin dudas Y dale Termino de leer Los comentarios Gustavo Capurro Gustavo Capurro Dice Está bueno Es efectivo Simple y directo Me encanta Bruce trata De ser más creativo Y para mí Es más difícil Que entre En la primera Escucha Lalo Herrero 79 Dice Ayer lo escuché Y me gustó mucho Muy buena Toda la discografía De Blaze Si señor Pinto Javi 73 Dice Me gusta mucho Blaze ha mejorado Sustancialmente Su voz Y es un excelente Compositor Jorge Escobar Jorge Escobar B corta Dice Blaze mantiene Una discografía Muy sólida Buen disco Y finalmente Cabeza de Tractor 978 Dice Me sorprendió Con este disco Dinámico Escucha Le 100% Escucha el 100% No sé Escuchable al 100% Por ahí habrá querido decir O escucharlo entero Bueno Algo así Algo así Tengamos en cuenta Cabeza de Tractor Está bien Igual Bueno Es Lo que veníamos hablando Si bien En proporción Hubo menos comentarios Que para el disco De Bruce En cuanto A la cantidad De comentarios Muy positivos Escuchable al 100% Ahí está Ahí está Claro Perfecto Otro comentario positivo más Así que Sí No A ver Es como decir vos Juanma Es realmente Más allá de la cantidad De gente que pueda Estar esperando un disco De Blaze A una de Dickinson Es abismal Pero Nada Son todas flores Así que Claro O sea Pero que no se reflejan En los votos ¿Sabes lo que me hace pensar A mí Llevado al plano político Y no una opinión Sino por un dato estadístico Que son Viste como las consultoras Que las consultoras Te tiran Un decir Sí Perfila X candidato Viene como Para ganar En primera vuelta Y después llega el momento De la elección Y Bueno Pasa todo lo opuesto Sí También le dimos Le dimos poco tiempo También seamos honestos Le dimos poco tiempo A la encuesta que tiramos Es verdad Es verdad Es verdad Así capaz que Si le dábamos No sé Capaz un día Dos días De votación Podríamos haber tenido Otro resultado Pero nada Después cualquier cosa Ahí cuando tengamos La pantallita Los vamos Reflejando los resultados Lo dicho Es más que nada Para divertirnos esto Y para probar Hacer algo nuevo Cuando grabamos Con una elección Una votación en curso Mientras hacemos un podcast Como siempre La idea de esto Es divertirnos un rato Así que bueno Blood Brothers Queridos Si Si a ustedes les parece Damos por finalizado Este programa Número 74 Y dejamos Como siempre Todas las expectativas Abiertas Para nuestro próximo podcast Que será Quien sabe Cuando será Vos Rodri lo sabés Vos Farid lo sabés No sabemos Ojalá pronto No sé Sí Ojalá pronto Y sabemos Cuál va a ser el motivo Pero bueno No sabemos cuándo No lo digas en voz alta Por favor Porque si no Nadie diga nada Nadie toque nada No sabemos nada No sabemos nada No pregunten más No pregunten más Y nada Esperemos que Nuestro próximo podcast Que sea cuando Tenga que ser Sea con Muy buenas noticias Así que bueno Lo esperamos Y si no Lo vamos a hacer De todas formas ¿Saben por qué? Porque hacemos esto Porque se nos da la gana Básicamente Como hace 10 años Que lo venimos haciendo Blood Brothers Gente Muchísimas gracias Por compartir este rato Conmigo Que cuando sea el momento Que estén escuchando esto Tengan buen día Buenas tardes O buenas noches Y como decimos siempre Donde quieran Que se encuentren En el Círculo de Piedra En el Proyecto Mandrake O no importa Lo lejos que estén Iron Maiden Bruce Dickinson Blaze Bailey Y todo el mundo Los van a atrapar siempre Hasta la próxima Up the irons